Bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal y estamos en la parte 7 de Destacaos Stumble Y hoy tenemos un mapa del Florislava, bueno el suero es lava Y obviamente estamos aquí con Samu y Gamer como siempre Así que bueno, si queréis ver el mapa hasta el final no os vayáis del vídeo Y pero bueno, obviamente como siempre antes de comenzar os vamos a dejar un clip previo de la parte 6 Donde probamos el Strat Tower que fue uno de los mejores, creo que el mapa con más nota de la serie Si me equivoco, así que bueno, dentro clip Un 8 con algo, que dio Si, 8 con 8, iluminado A ver, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Que no me acuerdo Así, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hoy! Pero está brutal Pero aún no he investigado Hostia, bugleadas mágicas Luke aún no he investigado ¡No, se ha bugueado! Se ha bugueado ¿Qué es eso? Mira, ¿dónde tira el maderí? Ah Ahí ¡Hajajaja! 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 Mira, mira, mira el chat Voy a activar un baile Mira, mira Así que bueno, vamos a ver qué tal Me da pinta que el mapa va a ser corto Porque la meta está a dos metros Pero bueno Tú, me gusta la miniatura que has utilizado A ver No, porque ahora cuando estamos grabando esto Se acaba de subir la parte 1 Que grabamos ya hace tiempo A ver, esto será Oye Oye Tengo un problema, chicos ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? Vale, gracias, Samu Que no me había sacado un bug No me podía mover Ah, buena investigación ¡Oh, no, la cámara! ¡Oh, no, la cámara! ¡Oh, no, la cámara, la cámara! La cámara man ¡Oye, que se puede ver! ¡Cámera man! ¡Ostras! El bloque este de girar Eh, ¿acaso hay que ir por el foco? ¿Por dónde hay que ir? Pero bro, ¿por dónde estoy? ¡Pero por dónde hay que ir! Eh, eso Eso en la parte de Me ha acabado de comer el bolón Vale, y ahora Vale, no sé si hay que ir Ah, si seamos aquí Por aquí no, eh Pero ¿cómo se hace? A ver, creo que ni es por ahí Ah, que es por ahí Ah, amigo A ver, como aquí no hay Ah, creo que las plataformas Samaria 6 Pues sí, no me equivoco A ver Tiene toda la pinta Sí, porque Cago en todo Mira, mira Espirron, Espirron, Espirron Espirron, Espirron Sí, en la plataforma Samaria 6 ¿Dónde tienes? Boom, boom, boom Baragún ¿Pero cómo pasó esto? Hola, hola Ah, vale Pensaba que Vale, ya está por aquí La mamá de Carl está aquí Buenísima Samu A ver, está bien El mapa, la verdad Bueno, a ver Lo bueno es que aquí Podemos investigar Ya que hay caminos Así que todo Tito plazo Vale, ¿por dónde estáis? Que no os veo, tío Es por el foco, creo Ah, que es por aquí, bro Qué fumada Está guapísimo Tú, pero ¿Cómo nos subimos al foco, bro? Ah, por la Ya decía yo Porque ya había un camino Desapercibido Ahora entiendo más cosas Hay que subir al foco No, no, no El foco no Ahora entiendo bien Por qué estaba este camino ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¡Es un teletransporte! Pero, ¿dónde estáis? Ah, que hay que atravesarlo Muchachos ¿Qué es esto? Oye, que se puede ir por ahí Pero, a ver No se puede ir por aquí ¡Hala! Que lo tienes que recordar esto Samu ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapo! Que tienes que ir por arriba ¿Qué? ¿Qué estás pasando? Estoy acabando Bueno, a ver Gamer, hoy vamos En la primera partida Poco tiempo Dame dos minutos Tío Ah, y ahora Se completa Ahora entiendo más cositas Déjame las clasificaciones Samu Pues nada Está bastante bien el mapa Tienes que ir por arriba Bueno, que hay muchos caminos Está bastante bien Y bueno Vamos ahora con la siguiente partida Para Para volver a hacer Spirron Y ver qué tal Así que, pues bueno Vamos Chicos, lamentablemente Gamer se ha tenido que ir Por Por sus padres Le ríen como si no hubiera mañana Y mira qué casualidad Quedan los que se saben Pasar el mapa Aquí he visto un bug Porque mira, Luqui Si tú te tiras Mira, tírate Tírate Sí Mira, si te tiras Bueno, a ver Luego lo investigamos Ah, no, espérate Si tú te tiras Te tiras a la lava Joder Ya no pasa A ver Si quieres mostrar algún bug De esos Lo pones en lo de investigar ¿Vale? Haz Spirron Haz Spirron Que ya no sabemos el mapa Haz Spirron Haz Spirron No Como que no Pero si sigues vivo ¡Mierda! No, no ¿Por qué voy por aquí? Si por aquí no es Mierda Ya me ha ganado Samuel Estoy aquí Porque me he caído Fuck ¡Fuck! Venga Aunque bueno Aunque bueno Si está bastante bien Porque están aquí Como los objetos así metidos Está bastante bien Como si fuera Ese canal de suelo El lava El canal de suelo Es lava con una mega mansión Es que mira Ese es lo de que te transporta Ya, está bastante bien hecho Mierda, he pillado el peor timing para el láser Vaya mierda Timing hemos pillado tú Acabamos de pillar mal timing Tenemos que tener con cuidado porque como el láser Que buen timing he cogido, chaval Mierda Toma Estoy detrás tuya, eh Me ha vuelto a comer la cámara Que sí, cámara, súper bien que me grabes Pero me cago en ti, me estás sacando unos clips Mierda No, te vas a clasificar Mierda, la cámara, mierda Tengo mal timing Hola, Samu, ¿qué tal? A ver, clasificate Bueno, a ver, aunque solo este Samu de igual Vamos a investigar un poquito el mapa Está bastante bien hecho el mapa Que bueno, investigar va a estar bastante bien Porque vamos a probar todos los caminos que hay Pues realmente en las dos partidas Hemos ido por el mismo camino Así que bueno Este es un poco especial Porque solo estamos dos Pero bueno Vamos a investigar Realmente lo único que se puede investigar en este mapa Es básicamente los caminos Porque todo lo demás Ya es obligatorio el camino Yo antes había hecho un bug Donde me quedaba en esa mano Que hay ahí sujetándolo Ya, porque como la meta es muy grande Pues te puedes quedar ahí Vale, a ver No sé por qué Mierda, mira Es la prioridad que me como esa cámara, eh Ah, pero Ah, bueno, si por ahí voy siempre Y si voy por ahí No, no se puede Oye, pues no Oye, como no se puede Como sea solo un camino Un poco vamos a investigar, eh Aunque lo que sí podemos investigar es Saltarse camino Porque eso ya Si nos saltamos a un camino Estaría chido A ver, quiero un bug Ya un bug Que el creador no sepa ni que está Y que el bug no sea una puta mierda Me cago A ver, quiero algún bug interesante Que no sea chocarse con Bueno, comerse la lava Quiero comer Pero come muerto Si había tocado el checkpoint Qué físicas ¿Dónde estás? Ah, bueno, espera Espera, 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 espera ¿Qué? ¿Qué falso? ¿Dónde estás? Samu, ¿dónde estás? Espera, Samu Con pelota no podré subir aquí, ¿no? No podré subir aquí con pelota, ¿no, Samu? No, creo que sí A ver, porque sería Yo subiendo en tu cabeza Y luego Con pelota Como se... Bueno, lo probaremos en algún momento Si en algún momento probamos el mapa Lo probamos Creo que se puede ¿Puede pasar? Aquí se puede Pero no pillas checkpoint Eso es lo malo Si no lo voy a pillar Bueno, si quieres pillar checkpoint Y luego haces el truco Ah, bueno, y si me subo en esto Pues no, no puedo Ah, bueno, pero quizás Puedo pillar el remolino Y me puedo ir directamente A esta plataforma No sé Yo no creo que haya ningún sitio En donde te puedas evitar El camino este de... A ver Creo que hay un truco Si la pelota Si justo esa pelota de Mr. Beast Ah, y a la tuya Te puedes... Mira, por ejemplo Bueno, desaparece Pero... Hombre, ya Puedes... Ya Puedes rebotar en ella O sea, saltas en ella Hombre, ya O si tienes la potra Ir por el camino que te he enseñado antes Y que caiga una pelota Pero ya es lo menos probable Mira Se puede... A ver, ponte aquí Ponte aquí Ah, no, pero es que la pelota va más lejos ¡Mierda! No, pero no pasa No he pasado, no he pasado Toma, he llegado, he llegado ¡Mierda! No se puede ir Nada Retiro lo dicho Ah, paso No, no, si se puede pasar Vamos a... ¡Hombre, sí! Hay una forma de pasar Aquí Es super trejar Vale, a ver Pero... Me cago en mi madre Pero eso es de mi cabeza Buenísimo Vale, porque me he comido el láser Pero se puede, se puede Buenísima Buenísima ¡Mierda! Lo tengo, lo tengo Buenísima Vale, pero ahora... ¡Qué buena! ¡Hostia! Así sí me subo No se puede, no se puede No se puede Bueno, espera Voy a aprovechar Aquí, nada Aquí menos aún Tengo cuidado con las cámaras ¿Y si hago esto? No se puede por ahí ¿Y si hago esto? No Tampoco No, tampoco Porque esta Porque ahí ¡WTF! ¿Cómo lo he clasificado? He tocado la mitad Volumentalmente Pero no Vamos a poner la nota No hace falta meterse al mapa Porque bueno Tampoco está Gamer La nota Le voy a dar un 9 Bueno, si está en el mapa No, yo le voy a dar un 8 Porque no creo Pueden haber mejores notas Lo malo es que no está Gamer 17 17, claro Entre 2 No, porque da Da poquísima nota Porque 9 más 8 Da 17 Y seguimos entre 2 ¡Bueno! ¡Oye! Si lo podemos hacer Da 8,5 Pues nada ¡Claro! 8,5 Así que bueno Esta nota tiene 8,5 Es verdad que Gamer No lo ha valorado Pero bueno Es que se ha tenido que ir Y bueno chicos Espero que os haya gustado Esta séptima parte Que la octava Ya la veréis en el canal de Gamer No sé cuándo Pero bueno Espero que os haya gustado Esta parte 7 Y nos vemos En la parte 9 En mi canal Y la 8 Que bueno Encantada Dale like Porque cuesta mucho Si ya Son 7 cortes Nada más Pero bueno Editar no cuesta nada Pero bueno También tenemos que buscar Los estos Tenemos que grabar Bueno Muchísimas cosas Así que bueno Por cierto os voy a decir En esta temporada Seguramente van a haber 20 episodios ¿Vale? Y cuando se suban los 20 Subiré una recopilación Con todos los episodios Tanto los de Gamer Como los míos Así que pues bueno Ahora sí que sí Que no me caigo ni bajo el agua Nos vemos En 3742 Hasta mi madre Y compartir este vídeo A los amigos Y sobre todo A sus amigas Hasta luego Eso lo has copiado Otro youtuber ¿no? Sí Hola buenas Si se me olvidó decir El código en el vídeo Lo siento Pero bueno Ahora aquí os dejo Screenshot con todos los detalles Del mapa Y nos vemos En 2000 No sé cuántos años Bye T cuantos años Y nos vemos